¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Oh, no! ¿Por qué tienes tantos pelos en los hombros? Me hice 5 años, me hice por primera vez. Ay, se me quedó alimentando. ¿Pura agua de coco? ¿Cuál fue mona? ¿Qué sucedió? Estoy mareada. Sobreviví a la vomitron que me metí en esa lancha. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Cuatro! ¡El zapato! ¡Ja, ja, ja! ¡Rellena! ¡Ay, no estoy! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Qué gran! Me gusta mucho porque esta vez aquí está. Me gusta mucho porque esta es suave. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! Te quemaste antes de que te bañaras Adamos, perros Esta es la maquina del hierro del hierro Que se le pueden pegar los muchachos No, no, no Ay, ¿quién te ha hecho una toma así? ¿Esta cámara cuántica es recibe? Sí, sí, ella resiste Bueno, en el día de hoy vamos a montar kayak ¿Ritrato? ¿A dónde vamos a ir? Allá, mira esas islitas Mira, mira Esa se llama Isla Palma Y allá está el farro, pero está como escondido Porque hay mucha selva ¿Detective qué? ¿Qué le ponemos? ¿Detective roja? Aquí la marea como que nos está llevando Yo, aquí estoy remando Lleando a mi amor a un paseo Le tienes la boca Pero mira Toretto, esa agresividad Pero mira Toretto, esa agresividad Pero mira Toretto, esa agresividad No está buena No está buena Vamos a pasar de la playa Vamos para la playa, para la playa a la izquierda ¿Está bien? ¿Lianita? Cuidado, Lianita ¡Hay algo! ¿Está bien? ¡Tarrica la más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!